¿Qué cambios considera usted que se necesitan en México para eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad? Porque la discriminación más allá de sus efectos emocionales impide que las personas tengan pleno acceso a sus derechos. Como presidente, ¿qué hará para asegurar en tomas las personas que entregan recursos a los espacios, a la información y a la comunicación? ¿Qué haría usted por los papás que atendemos a nuestros hijos con discapacidad? Se habla, por supuesto, de las personas con discapacidad, que son las que tienen que estar al frente, pero 18 años estamos nosotras, los papás. ¿Qué haría usted por ellos? ¿Cómo hacerle para que no haya ninguna persona con discapacidad sin su implemento para poderse mover? ¿Cómo hacerle? Yo digo que podrían haber algunas medidas. Una, quitarle el IVA a esos implementos que son muy caros y que aparte pagamos IVA por ellos. Dos, que los temas de ciencia y tecnología se enfoquen precisamente a cómo abaratar esos productos para poderlos hacer accesibles. Otro tema que es la solidaridad pública. La solidaridad pública yo creo que debe ser parte de este nuevo gobierno incluyente. Yo lo veo en dos sentidos. Un bono solidario para las personas que cuidan gente con discapacidad. Y yo lo veo como la oportunidad para los jóvenes que hacen su servicio social en las instituciones públicas para poderlos estimular económicamente. Los jóvenes son un muy fuerte apoyo para poder lograr esta inclusión social. Hay una evolución muy importante en México cuando se habla de los retos de discapacidad. A nosotros nos ha tocado verlos, como seguramente a muchos de ustedes, y eso explica, es un poco templo, emoción, compromiso en muchos casos. Tenemos la discapacidad de primera mano. Todos estamos cerca muchas veces de un reto de discapacidad y los que no lo hemos estado lo vamos a estar. Porque la discapacidad desde alguna perspectiva va a acabar siendo destino. En la medida en que hemos venido evolucionando en lo médico, lo más probable es que la propia esperanza de vida venga acompañada con el reto de saber en nuestra propia vida por la dificultad en la movilidad, la dificultad auditiva, la dificultad visual. Esto es, el que seamos una sociedad incluyente es un tema que muchas veces pensamos que tiene que ver con otros. Pero la verdad es que construir una sociedad incluyente es un tema en donde lo que estamos haciendo es trabajar por nosotros mismos, que vamos a enfrentar a alguna altura los mismos retos que están enfrentando todos. El destino seguramente nos encontrará en carne propia con experimentar lo que muchos han experimentado toda una vida. Y por eso el hablar de discapacidad y de derechos es tan importante. Y por eso hablar y poner por delante los derechos ayuda en el tema de discriminación. Cuando se tiene que dejar de regatear para acceder, cuando se tiene que dejar de pedir para recibir desde el punto de vista de discapacidad, vamos a avanzar mucho en que esa discriminación se vaya batiendo. Y la discriminación tiene distintos rostros. Una de las candidatas nuestras de Nueva Alianza es una mujer de talla pequeña. Y la agenda de derechos de la mujer de talla pequeña es a veces una agenda que tampoco nos hubiésemos imaginado. Es una agenda que tiene que ver con la altura de los anaqueles en los supermercados, que tiene que ver con la altura y la posibilidad de hacer un trámite de gobierno con una ventanilla que permita un acceso fácil. Es la posibilidad de ir al banco y tener un cajero donde puede uno ver a los ojos al cajero con el que está haciendo uno el trámite. Esto es, esta agenda tiene que ser de todos los días y tiene que ser amplia. Y el día que vayamos nosotros a un banco en donde tengamos ventanillas por norma para que puedan atender a los de pequeña estatura, el día que tengamos baños públicos en donde tengamos resuelto el problema de movilidad o de pequeña estatura, el día que tengamos, como aquí se dice, sillas de ruedas o transporte público, en donde no tengamos a toro pasado que irle a poner las rampas y los aditamentos, sino que desde el principio se planteen de forma excluyente, la discriminación va a empezar a quedar atrás, porque nos vamos a dar cuenta todos, primero, que la discapacidad la vamos a tener enfrente y la vamos a vivir de cerca, y segundo, que la discapacidad no implica regateo, sino la exigencia de un derecho a un gobierno y una sociedad que tiene que estar permanentemente en el ánimo de cumplirlo. En el tema del apoyo y el acompañamiento a los padres, eso también tiene que ver con esta agenda amplia de inclusión. Este compromiso que tienen los padres, que no dura 18 años, que dura muchas veces toda una vida, pasa por estancias y guarderías de tiempo completo con alimentación y preparadas desde el principio para enfrentar el reto y la necesidad de atender niñas y niños con discapacidad. Nosotros los empezamos a pilotear cuando estábamos en Cedesol. Parece que empezó siendo un programa piloto, que es la norma, todas las guarderías, todas las estancias, todo el tiempo para todas las niñas y todos los niños en apoyo de todos los papás. Lo mismo es cierto con las escuelas. Esta agenda de escuelas con inclusión, es una agenda reciente, el darnos cuenta de que esa es una obligación de la escuela, la de proveer del material didáctico, de las instalaciones, de la capacidad de inclusión para todas las niñas, todo el tiempo, de tiempo completo, es una agenda que hace compatible la educación del niño con el esfuerzo de inclusión del padre. Tenemos además que reconocer y que reconocerlo desde la seguridad pública, que el padre muchas veces nos está haciendo el servicio de acompañamiento y de cuidado y que ese servicio de acompañamiento y de cuidado tendría que ser reconocido y recompensado desde las instancias de seguridad pública, porque es un trabajo que en ausencia de ese acompañamiento tenemos que hacernos cargo nosotros, desde la seguridad social, proveyendo y dando el apoyo necesario para hacerle frente a este entorno de discapacidad. Y el ejercicio efectivamente, hoy estuvimos en la mañana con Moisés de Hidalgo, que hace Sillas de Rueda, que emprende por la vía de haber encontrado un espacio de oportunidad de negocio en términos de la movilidad y que hoy en la atención de la discapacidad encontró un espacio desde su propia discapacidad para emprender y para ser exitoso. Tiene que ver con ciencia y tecnología, tiene que ver con reconocer en los programas sociales este espacio de solidaridad diferenciada. Nosotros sí pensamos que la atención de los programas sociales tiene que ser individual, no puede ser paramétrica y no puede ser desde el escritorio, tiene que ser dándonos cuenta específicamente qué es lo que esa familia está enfrentando para ver específicamente cuál es el despliegue que desde el gobierno tiene que ser para ayudarlo. Y recapitulo, para cerrar, al final del día este esfuerzo de la sociedad civil tiene que verse coronado por el día que dejamos de tener de hacerlo, tiene que verse coronado por el día en donde asumamos desde el principio que esta debe ser la condición normal. A mí me tocó en un evento con el Chobi de Teletón, compartir una carta que escribía mi abuela, mi abuela tuvo una hija con discapacidad profunda, y llamaba la atención la carta que ella escribía, es una carta que debe de haber escrito por ahí de los 50's, porque ponía de relieve cómo ha cambiado la visión de una madre que enfrentaba a la discapacidad hace 70 años, de la visión que tenemos hoy. Hoy una mucha mejor visión que lo que tenemos que hacer es convertir en una mucha mejor realidad. Aplausos.